¿Qué pasa con la humanidad? El cambio de nombre, el cambio de género, la adopción. Antiguamente la idea era excluirte y te vivir al bosque, y te vivir a la mar, y te vivir a algún espacio excluido. Yo como persona trans que viví invisible por muchos años, creo que un armario abierto es reconocer quién eres, cómo eres y por qué eres. Esto quiere decir que se les piense, que se les quiera, que se les ame, que se les respete. No que se les incluya en ningún plan de ninguna institución, sino que se amplíen los derechos para las niñezas travestis y trans. Ese derecho a tener nuestra propia vida, amar, a desear, a pensar en libertad. De todos los retos que tenemos, el mayor es sensibilizarte a ti. Comunidad LGBTQ más tú. Accionemos juntes. Buenas tardes en América Latina, buenas noches en Europa, saludos desde Panamá. Soy David Fernández, coordinador del Centro Cultural de España en Panamá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta nueva jornada, la tercera de los encuentros y mesas de diálogo de armarios abiertos. Activismo LGTBIQ más en Iberoamérica. Y gracias también a los y las participantes por aceptar nuestra invitación. A lo largo de este mes, venimos presentando la segunda edición de Armarios Abiertos. Un encuentro digital organizado por la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. Con la colaboración del Centro Niemeyer en Navilés, Casa de América en Madrid y la Academia de España en Roma. Con esta nueva edición de Armarios Abiertos, nos sumamos a las diversas actividades programadas en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ más y la Agenda 2030, con una programación que pone énfasis en el activismo en Iberoamérica y el mundo. Con este encuentro, además de consolidar el compromiso de la Red de Centros Culturales con la comunidad y reivindicar una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual, queremos visibilizar la diversidad de las realidades LGTBIQ más, promocionar y apoyar a artistas y creadores del colectivo y tejer redes entre iniciativas de diferentes países. Entre estas actividades destacan un ciclo de cortos por la diversidad y contra la intolerancia curado por el Centro Niemeyer. Una serie de entrevistas a personalidades vinculadas y comprometidas con la comunidad en la región y los encuentros en línea de esta semana en los que estamos conversando sobre la presencia y representación del colectivo en temas como la infancia, migrantes y refugiados, comunidad trans-travesti, entre otras actividades culturales disponibles gratuitamente a través de nuestras páginas web y redes sociales. En la mesa de encuentro y diálogo de hoy conversaremos específicamente sobre el indigenismo y la afrodescendencia en la comunidad LGTBIQ+. Para ello, contaremos con la moderación de Walo Araújo. Walo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Barcelona, desempeñándose en este campo a partir de 1993. Entre 1996 y 2008, trabajó para la EFIT en Panamá, donde ocupó el cargo de director de programas. Su labor estuvo enfocada principalmente hacia temas de interculturalidad y pueblos indígenas, trabajando en múltiples proyectos de cooperación con el Congreso General de la Comarca Indígena de Gunayala. A partir del año 2000, en el que culminó sus estudios de posgrado en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, ha trabajado en un gran número de iniciativas en ese año, con un fuerte énfasis en comunicación, proyectos editoriales, exhibiciones y proyección de documentales, entre otros. También ha sido director general de las ediciones séptima y octava de la Bienal de Arte Contemporáneo de Panamá. Desde 2008, trabaja para la Fundación Ciudad del Saber, donde actualmente desempeña el cargo de líder de proyectos estratégicos. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Wal Araujo, para que sea él quien presente al resto de participantes de la tercera mesa de armarios abiertos. Muchas gracias y saludos desde el Centro Cultural de España, en Panamá. Gracias, David, y gracias por la invitación. A ti y a Juan Sánchez, a la Red de Centros Culturales. Estoy muy contento de estar aquí en esta serie de armarios abiertos, y especialmente hablando de activismo con esta gente tan luchadora y agarrida que no conocía. La verdad que ha sido una oportunidad maravillosa para conocernos y para estar en contacto desde varios países. Yo estoy acá desde Panamá, y bueno, les voy a presentar primero a Amaranta Gómez Regalado. Amaranta es Muche, es apoteca, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Es activista y antropóloga social desde hace más de 20 años, en el ámbito local, regional e internacional, en áreas de trabajo que van desde salud, sexualidad, derechos humanos y promoción cultural. Forma parte del Grupo de Trabajo Internacional para la Prevención de VIH y SIDA en Comunidades Indígenas. Fue codirectora del Fondo Internacional para Personas Trans entre 2014 y 2017, y es catedrática del título de Expertos Indígenas de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Amaranta, bienvenida a esta charla. Gracias, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todes, todos. Un placer estar en esta tarde aquí. Tenemos unas imágenes aquí que vamos a compartir. Muy bien, adelante. Bien, no sé si vayas a presentar a todos o nos vas a ir presentando a cada uno y exponer. Sí, la idea es que presentes tú primero y después presento a los siguientes. Bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me han invitado me ha gustado mucho la posibilidad de poder conversar. Y comenzaré diciendo que para mí es importante traer este qué junto con las otras organizaciones. Tengo problemas con, voy a apagar la cámara porque la conexión no es muy buena. Pero, entonces, lo que yo les decía, identidades de género, identidades diversas al interior de los pueblos indígenas, es una oportunidad importantísima para poder entender los procesos históricos, la cultura de la que emanan, de la que vienen, porque eso cruza el sentido de etnicidad. Cómo se cruza la etnicidad con la diversidad sexual y las identidades de género. Pero también cómo nos empieza a proponer el hecho de empezar a hablarlo o colocarlo, a pensar en la consolidación de una etnocartografía de las identidades de género indígenas. Y eso me parece muy importante porque nos coloca la posibilidad de empezar una dialéctica intercultural entre las diferentes identidades de género alrededor del mundo, como las mushes a las cuales yo pertenezco, o las islas, conjunto con las islas en la India, los fa-fa-fine en la Polinesia, los tu-ed-spirit en Canadá, los humeguit en Panamá, en los pueblos cuna, los sepupillán en la Argentina, los machigüeyen en Chile. Estas identidades nos permiten en este momento tratar de empujar hacia esta dialéctica de la cual podemos aportar desde diferentes lugares. Y sobre todo porque lo que nos agruparía de muchas maneras es la protección de nuestros derechos humanos. De ahí que la necesidad de hablar sobre estas identidades en la escena cultural mexicana, boliviana, latinoamericana, en nuestra región. Primero porque hay un devenir histórico de la cual hay que dar cuenta para comprender estas realidades. Lo segundo, pienso que la importancia de poder hablar sobre identidades de género es porque estas identidades son preexistentes a la sopa de letras LGBTTTI. Porque además lo LGBTTTI no es suficiente para poder dar cuenta de razón de estas realidades diversas. Y porque además, hoy en día, hay cuerpos e identidades de género indígenas que están interpelando a sus sociedades, a los estados, a los movimientos sociales y a nosotras mismas. Nosotras y nosotros mismos nos están interpelando como instituciones, como personas. Para entender eso, muchas veces decimos que o se dice al interior de los pueblos indígenas que eso no existe. O se habla muy poco. Entonces hay que interpretar los silencios, las negaciones históricas. Y eso tiene que ver con el proceso histórico y los procesos de colonización. La violencia y colonización no se da solamente a través de los cambios de las tradiciones, los usos y costumbres, sino también la violencia y colonización de la sexualidad y los cuerpos. Las prácticas y géneros diversos de las que ya vivían nuestros pueblos indígenas. Y sobre todo de lenguas distintas para referirse a esa diversidad de personas. Por supuesto que con estos procesos colonizadores, los puntos de vista de desnudez, honra, virginidad, incesto, homosexualidad, travestismo, fueron modificándose. Las ideas y prácticas heteronormativas se instalaron, que vinieron desde fuera. Las reglas del juego genérico y sexual precolombina son modificadas. La moral judio-cristiana se implanta, por supuesto, y con la evangelización, con la evangelización, pues el castellano, la castellanización que nos trajo la colonización, esta castellanización, castellanización esquizofrénica de la que Mauro Cabral ha hablado en su momento para encerrarnos en el mundo binario de la y él y no poder pensar en terceros espacios como en la cultura zapoteca. En la lengua del zapoteco del Istmo de Tehuantepec podemos encontrar el artículo neutro ti, que es un artículo que no define al género, sino lo acompaña gramaticalmente. Por lo tanto, con este proceso colonizador, la idea de culpa, el pecado y el castigo llevó a muchos grupos indígenas a guardar silencio con respecto a su realidad humana diversa. en muchos procesos ya más tempranamente podemos encontrar algunos datos importantes de ese devenir histórico para las épocas independentistas y nacionalistas que nuestros países vivieron. Hubieron dos formas de mirar al cuerpo indio. Por un lado, al de seres anclados en su pasado milenario y por el otro como seres primigenios y mucho más cercanos a la realidad de la naturaleza y la condición humana. Dos momentos importantes también que nos trae más contemporáneamente, por lo menos en el caso de México, el poder seguir hablando sobre la existencia de la diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas. es en 1994 cuando el subcomandante Marcos con el levantamiento zapatista y en un momento álgido de la relación política que tenía el movimiento zapatista con el Estado mexicano le manda una carta al movimiento LGBTTI que ya nos había dado un poco de patria Juan Jacobo Hernández Nancy Cárdenas y demás. Ellos fueron los que recibieron y muchos otros esta carta y esta carta enunciaba y anunciaba y recordaba que al interior de los pueblos indígenas ya existía la diversidad sexual y que debería de construirse esa dialéctica para reconocer que, por supuesto, Stonewell es muy importante como punto pero no era el punto de partida. Stonewell es un momento hito, es un momento importante pero no era el punto de partida. El punto de partida era con estas identidades ancestrales. Finalmente un segundo momento más tempranamente ya cercano a los años 2000 empieza un activismo muy importante de la diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas con respecto al impacto que tiene la epidemia del VIH-Sida al interior cuando se empieza a ruralizar y ahí se empieza a reconocer pues con esta ruralización las prácticas homoeróticas que ya Guillermo Núñez un antropólogo mexicano nos daba cuenta y aún así aún así pues seguían los silencios se aborda poco se habla poco necesitamos como este tipo de foros traer y eso me parece muy relevante porque nos trae nos recuerda que afortunadamente no en todas las culturas se guardó silencio hay evidencias resistentes culturalmente valiosas como las mushes como las fafafines que he mencionado allá en el pacífico que hoy existen y dan cuenta de su devenir y sus mecanismos de defensa cultural o lo que podíamos llamarle dispositivos culturalmente apropiados que les que les permitió mantenerse en un proceso histórico en ese devenir de más de 500 años y eso es muy importante porque nos permite ver dónde están participando ahora dónde están bregando desde lo tradicional pero también ahora desde el activismo desde la participación política desde la función pública es decir desde el escenario de lo político y de lo público eso es una parte muy importante por eso y con eso quiero ir cerrando esta primera intervención y después dar paso a mis colegas para después conversar es que una propuesta que se tiene es la creación de una etnocartografía global de las identidades de género indígenas que nos permita saber junto con el movimiento feminista con el movimiento LGBTTI pero también con una visión interseccional de una interseccionalidad descriptiva que nos permita ver que no solamente se es Fafine pero también se es se vive con una discapacidad o se está en una condición de migrante o o se es negra ¿no? y con una interseccionalidad una interseccionalidad colaborativa para poder hablar y dialogar con el movimiento ¿Hola? ¿Escuchamos Maranta? Sí con el movimiento con el movimiento zapatista con el movimiento medioambientalista con todos estos eso nos permite realmente pensar en esta etnocartografía necesaria y que nos pueda dar cuenta es un momento importantísimo claro que la idea es que esta etnocartografía no sea simplemente para hacer sumas y restas y generar solamente datos no que nos permita ampliar los diálogos y las visiones que las personas tienen de su propia realidad y su intercultura y su relación intercultural con el otro o la otra gracias muchas gracias amaranta y super bien el no sumiste ni diez minutos así que está muy bueno porque así nos da tiempo al final para conversar un poco más cuando terminemos las intervenciones así que muchas gracias amaranta se te oí vos perfectamente con la cámara apagada porque si parece que había algún problema un pequeño retraso cuando la tenías encendida y aparte porque ha estado lloviendo mucho el ambiente no ayuda mucho mil disculpas pero bueno lo voy a aprender ahora y gracias bueno vamos ahora con Kevin Roy desde Uruguay hola Kevin bienvenida Kevin para quienes no lo conozcan es un polifacético artista afro uruguayo que se autodorfine como queer ladyboy travesti y masculino femenino es una de las figuras más destacadas de la escena underground y del movimiento glam pop de su país su activismo comenzó muy temprano en quinto grado de la escuela primaria cuando fue acosado por una maestra racista y homofóbica junto a otros compañeros quienes se movilizaron para lograr su destitución y lo lograron por cierto Kevin se enorgullece de ser la única cantante rapera transexual en dirigir una cuerda de tambores y en encabezar un grupo de candombe Kevin tienes la palabra hola a todos como están bueno me escuchan si escuchamos bien primero que nada agradecer la convocatoria del centro cultural de España y también un placer compartir con tantos activistas de tantos lugares diferentes así que de verdad que una emoción siento como que estuviéramos todos en un gran evento lo estamos virtual pero siento como que estuviéramos todos ahora realmente en una sala conociéndonos y bueno increíble todo bueno yo simplemente anoté como algunos puntos que quería tocar porque me gusta mucho el ser así natural decía y estaba maquilladísima el ser natural en mi expresión y el poder realmente decir lo que siento en este momento entonces como uruguaya en realidad vengo a proponer en esta mesa un breve resumen de lo que nosotros hemos logrado como activistas negros afrodescendientes y diversos en un país que ha sido muy difícil poder manifestarnos donde durante los años de represión las compañeras fueron perseguidas donde perdimos muchas compañeras y seguimos perdiendo hasta el día de hoy en un país donde alcanzamos ley de matrimonio igualitario legalización de marihuana ley integral para personas trans aborto legal siguen pasando igualmente cosas no es todo si bien somos un país pionero en derechos para las personas todavía nos queda un gran trabajo por hacer por eso este mes del orgullo también lo vivimos como entre celebración y también un año más de pandemia donde las personas LGBT y sobre todo los artistas hablo por también mi área que es el arte venimos luchando incansablemente ya desde antes del coronavirus y con esto fue un que es esto donde nos nos queda como última escapatoria usar los medios las redes sociales y los medios digitales cuando llegamos ahí nos encontramos con mucha mucho comercio mucha propaganda mucha publicidad y mucha homofobia en las redes sociales entonces otra vez la herramienta que tengo para sobrevivir otra vez ahí tengo que volver a pelear con mi militancia o volver de vuelta a responder comentarios a cualquier gente entonces cada paso que damos siempre estamos con la lanza como los indígenas y como los africanos con la lanza en la mano y el escudo porque de eso también se trata nuestra militancia nos convertimos en militante por eso porque día a día estamos siempre construyendo y ayer hablaba una compañera sobre esto y y es real un militante no tiene tiempo es increíble bueno no me voy a ir por las ramas quería decir también que en esta lucha de de la conquista de derechos y de la codicia ilimitada del mercado también para las personas diversas LGBTI más nosotros queremos apostar a un a un espacio a un área de donde las personas realmente podamos veamos la inclusión y que sea palpable donde realmente los principales eventos festivales convoquen a los artistas diversos y también a las artistas feministas porque en nuestro país seguimos teniendo un un gran nivel de machismo en todas las áreas artísticas y en la música mucho más y nos sigue costando día con día ese trabajo la aceptación el tratar de salir de ser la negra que me cosifica la negra divina el caribe no soy negra y sobrevivo y tengo cosas para decir que no es estoy divina y soy la última coca cola del desierto o sea y lo puedo hacer con mis rasgos también con mis rasgos indígenas y con mis rasgos negros pero no me cosifiques yo voy a elegir qué es lo que voy a demostrar y en qué momento entonces tenemos que tener bien en claro y también las jóvenes hay muchas drags nuevas muchos artistas nuevos lgbt y más drags gays que también muchas veces se empiezan como en eso de mostrarme ya y el destape total y salir del closet también se empiezan a generar imágenes y cosas que son muy frívolas que en realidad la comunidad estamos necesitando bajar a tierra cosas más reales divino el brillo divino el glamour las plumas tienen que notarse pero me refiero a que lo que tenemos que transmitir y la bandera que tenemos que llevar es la bandera de todos la unión de todos los pueblos y no solamente de Argentina Uruguay Brasil sino de también los pueblos donde donde la gente donde ser homosexual sigue siendo pecado capital donde te matan donde tus familias te desplazan gracias a Dios yo tengo a mi madre acá a mi lado y mi familia me acepta pero no todos los países y sobre todo los países que no son de América viven eso Uruguay es como el país divino que donde todo es posible y tenemos nosotros recibimos gente de todos los países de Venezuela de Cuba gente de República Dominicana que viene como ya agonizando y llega a Uruguay y realmente claro se encuentra un panorama que es otra cosa porque es verdad a mi la gente llega por ejemplo una persona llega a Uruguay que no es del país llega en septiembre que justo es la marcha y de repente camina y se encuentra en el medio de la ciudad un mega escenario con 200.000 personas una travesti cantando arriba que eso en Cuba no lo va a ver o en Venezuela no lo va a ver a este nivel que nosotros lo que vivimos acá en Uruguay por eso considero que somos un país que que encabeza también un movimiento en América Latina de conquista de derechos pero para nosotros mismos nos tenemos que exigir nosotros tenemos una ley integral para personas trans pero no todas las trans están laburando ahora no todas las personas trans con la ley de reparación que también la logramos dentro de la ley integral para personas trans la ley de reparación que es una ley que para las personas que sobrevivieron a la dictadura y al al tiempo de represión que tengan una remuneración mensual y eso se logró pero también eso es una lucha diaria porque la gente dice porque es travesti y le pagan un sueldo o sea no no es porque es travesti y le pagan un sueldo le pagan un sueldo porque sobrevivió tiene 60 años hoy pero estuvo prostituyéndose en las esquinas cagada de frío pasando hambre le dieron palo estuvieron en los calabozos simplemente por el hecho de ser personas por ser personas según el sistema que vivimos diferentes entonces ¿cuál es nuestra lucha ahora? ¿qué es lo que tenemos que decir? me parece que hay muchas cosas re importantes el deporte sigue siendo un área donde las personas diversas siguen siendo desplazadas del deporte mainstream del deporte clásico son áreas donde hemos sido discriminadas y donde la homofobia es cultivada desde hace años y eso hay que cambiar la religión también por lo general las personas disidentes y diversas no tienen un gran desarrollo de la fe algunas pero es porque las iglesias o diferentes iglesias están en contra de nuestra sexualidad o nuestra forma de vida o nuestros estilos nuestros cuerpos que son nuestros espacios de lucha y nosotros lo vamos a defender contra todo pero lo que quiero decir es yo me voy por las ramas en esto que improviso gente por favor no me juzguen pero eso el desarrollo de la fe el desarrollo de poder aferrarme en una identidad y saber que que soy diversa sí pero que puedo lograr cosas que puedo establecer una familia que puedo tener un hogar con mi pareja y que sí a mí me va bien en mi vida y y tengo gente que me ayuda también voy a poder ayudar a gente que lo necesita y no poder negarme eso o sea creo que hay muchas cosas no sé cuántos minutos ya voy seguramente estoy llegando porque solamente veo mi pantalla pero disculpen más bien que hoy llevas ocho minutos bien 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 bueno quería decir eso y después quería decir que nuestro país y creo que también más otros países necesitan de vuelta que en un momento se habló muchísimo bueno ahora estamos en paréntesis COVID pero el tema VIH y las vidas de las personas que viven con VIH y son positivas en todos los países y también aquí en Uruguay los tratamientos creo que a nivel América Latina Brasil es el que mejores tratamientos está teniendo hasta el momento pero digo nosotros lo necesitamos nosotros tenemos también que tener una regularización de las personas que ejercen la prostitución y el trabajo sexual porque ah si son trabajadoras se hacen el carnet de salud listo no tienen que tener un seguimiento es necesario por la sociedad por la comunidad por la diversidad y por todos o sea por vivir en una ciudad que realmente haya espacios para todos y eso también es la salud también es yo vengo a hablar como artista y me convocaron por artista pero en realidad yo soy activista y tengo que hablar por todas las áreas entonces nada creo que eso disculpen que tenga que revisar acá mi libretita bueno sí creo que pasé todos los los ítems que quería decir eso abrir un poco más de camino en todas las áreas para todos y sobre todo para las personas afrodescendientes también quería decir que en nuestro país también tenemos muchas acciones afirmativas para las personas afro cuota afro para cuota de empleo y en los diferentes ministerios también por ejemplo el ministerio de desarrollo también tiene muchas propuestas y llamados quizás a veces la gente no entra porque o no se entera y está bueno que siempre estén chequeando las páginas de los ministerios que siempre están abriendo en ministerio de educación y cultura también y ministerio de desarrollo siempre llamados para las personas para que puedan presentar sus proyectos y para que puedan de alguna manera también atravesar este momento que estamos viviendo con alguna ayuda y con cosas que que nos ayuden en el día a día así que nada voy a pasar la posta de los demás compañeros y después nos vemos en el debate final en el intercambio muchas gracias Kevin me habías mandado una foto que no las puse no sé si ah bueno si quieres puedes ponerla voy a mostrarla rapidito si eso es muy importante yo no sé por qué veo todo me veo ahí veo buenísimo quería decir mientras vos vas pasando las fotografías primero que nada que no es querer mostrarme yo y divina y estoy acá en el encuentro mostrando mis fotos sino esta es la prueba de lo que yo digo que todas podemos ocupar cualquier espacio de la sociedad sea y mi sueño desde muy chica fue ser una supermodelo y una artista protagonista y todos me decían que no mis compañeros los vecinos ay pero vos que vas a llegar nada y bueno mi camino se abrió caminé cargué mi mochila con sueños y con telas y colores y bueno esto que están viendo en pantalla es el resultado del trabajo con muchos compañeros y amigos que me han ayudado a poder perfeccionarme y con mis rasgos y mi fisonomía ocupar espacios en el Uruguay y en el Río de la Plata muy bien Kevin y podemos escuchar tu música en Spotify me imagino que la podemos es verdad sí 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 ahí la vamos a buscar para conocer bien tu trabajo como es Super Phillips sí Kevin Roig me van a encontrar ahí por todo busquen en el Centro Cultural de España que está todo muy bien Kevin vamos a pasar ahora gracias Kevin vamos a pasar ahora a nuestro siguiente invitado que es Maximiliano Maximiliano Mamani desde Argentina saludos Maximiliano él es bailarín popular artista hola buenas a a todos espero que estén bien espero que se me esté escuchando cualquier cosa me dicen pues bueno paso a presentarme un poquito este mi nombre es Maxi Mamani soy de origen Coya vivo en un pueblo que se llama Tilcara que es al norte de Argentina yo trabajo actualmente en la carnicería de mi familia mi familia tiene una carnicería y somos pues es la forma de sobrevivir que tenemos y me gusta presentarme y entenderme desde esa pues conexión de ser marica entenderme como una marica y también de ser Coya como mi identidad más ancestral o que me vincula sobre todo a mi familia a mi a mi territorio a mis a mis prácticas y me quería empezar un poco por allí sobre todo porque en particular no soy ese rostro argentino que se suele mostrar como imaginarios desde la historia argentina hasta incluso desde la televisión argentina la farándula argentina los políticos argentinos siempre tienen un rostro que es un rostro más blanco y creo que es importante decirlo porque esta mesa en particular fue la intención ser un poco más separatistas y poder hablar entre nosotras y las realidades que nos toca de ser LGBT pero sobre todo además vinculada a nuestro origen racial hasta nuestro origen territorial hacia nuestra construcción más ancestral y a mi en particular eso es algo que me ha conflictado mucho tiempo de mi vida porque lo argentino siempre se construye desde una estética blanca desde una reproducción blanca formas de sentir de vivir de entenderse la historia las formas son de esa construcción y de ese corte colonial y allí es lo paradójico Argentina en particular y hace muy poquito se celebró la implementación del cupo laboral trans para las personas trans en Argentina ya tenemos la ley de matrimonio igualitario y también la ley identidad de género en Argentina y en ese sentido es como muy interesante pensar que lo LGBT en Argentina está como sumamente instalado en la política y en la construcción de de políticas públicas ¿no? pero a la vez hace dos semanas un poco más o menos el presidente en una conferencia de prensa sale a decir que los argentinos bajamos de los barcos y en ese sentido como ¿qué pasa con nuestras identidades indígenas en Argentina? y ese es como para mí un punto más importante para hablar porque lo LGBT como dispositivo se ha implementado de una forma efectiva en Argentina lo que no quiere decir que la implementación de las leyes sea efectiva por lo menos como discurso y como construcción de legalidad está sumamente establecida la posibilidad de entenderse en lo LGBT pero ¿qué pasa con todos nuestros pueblos originarios y con todas nuestras realidades que escapan de esa realidad? y allí es para mí algo que perdón si me pongo media como pero me salta me pone a llevar la discusión en ese espacio porque me parece que no debemos empezar a entender cómo encontrarlo LGBT en nuestras prácticas indígenas cómo encontrarlo LGBT en todos esos otros mundos que no son ese mundo occidental blanco capitalista sino que pensar en términos de LGBT y en términos de indios y en términos de indígenas significa entendernos no separados como si fuera nuestra autopercepción como construye de hecho el imaginario LGBT de yo frente al mundo sino que en el mundo indígena o en el mundo por lo menos de la comunidad de donde yo vivo es más colectivo y a mí ser puto o ser marica en mi realidad no solamente es poder bailar que es algo que yo hago desde mi arte y desde mi experiencia sino también poder luchar por un montón de reivindicaciones y de políticas que necesitamos empezar a implementar no solamente en Argentina sino en América Latina porque la quita de tierras por parte de las mineras por la falta de posibilidades por tener rostros morochitos por las faltas de posibilidades de imaginarnos en una comunidad y en una colectividad fuera de la argentinidad blanca que se construye se nos está negando y ahí tomo un poco lo que dijo el compa Kevin de esto de pensar de esto él dijo una frase muy interesante que era como están contra nuestros cuerpos y nuestras vidas y en ese sentido la legalidad LGBT sí te permite pareciera habitar en el territorio argentino pero como rostros morenos como rostros indios como rostros indígenas no porque nuestros rostros están negados en las posibilidades de imaginar la historia argentina de imaginar de imaginar presidentes indios de pensar presidentas indígenas de pensar imaginarios estéticos de arte indígenas indios morochitos y allí me parece que es importante poder empezar a pensar un poco o aportar desde ese lado esta conversación ¿no? poder entender que la intención no es involucrarnos al mundo LGBT lo LGBT como dispositivo ha sido una construcción que también viene de lógicas occidentales y que también lo gay se forma y se construye y se acuña y se reproduce ahora en lógicas del capitalismo como una especie de entretenimiento y de consumismo y nosotros como indios como indígenas o como morochitos o como marrones queremos un poco también denunciar esas realidades porque mi intención no es entrar en ese dispositivo LGBT y que ellos sean mucho más abarcativos sino poder pensar cómo lo LGBT si también fue una implementación y una activación política a nivel global para entender nuestras identidades no lo está pudiendo hacer porque nuestras identidades van mucho más que eso van mucho más que una sola una autopercepción nuestras identidades como indios o como morochitos está más vinculada a un proceso histórico mucho más antes como decía Maranta no solamente el punto de origen el mito de origen tiene 50 años en Stonewall sino que tenemos 500 años de resistencia frente a la colonialidad y tenemos muchos más años anteriores de otras invasiones que se han habido en Latinoamérica y en ese sentido me parece que allí estaría bueno empezar a discutir o aportar desde ese lado que es desde donde yo lo vengo pensando de cómo podemos empezar a pensar y a construir ahora lo LGBT lo LGBT no que empiece a absorber y a volver a construir la idea del ciudadano moderno capitalista que tiene leyes y que tiene posibilidades en el mundo de las comunidades tenemos una lógica más comunal más colectiva tenemos una propia forma y una propia posibilidad de construcción de la norma la posibilidad de nuestra construcción de cómo percibirnos y de vincularnos frente a nuestro ambiente frente a nuestro territorio eso sería para mí interesante pensar ahora en estos nuevos paradigmas de lo LGBT lo LGBT como posibilidad diferente como posibilidad que no nos venga a enseñar cómo ser lesbianas gays bisexuales y trans y que nos enseñen las formas y las luchas que debemos llevar sino que esté mucho más anclado a nuestras posibilidades como latinoamericanos en un principio pero a la vez como indígenas y como indios en donde nos ha tocado vivir porque de esa forma podemos empezar a ser más parecidos a nosotras mismas y a nosotros mismos de esa forma no va a pasar ese proceso de desapegarnos de nuestra cultura no pareciera que es un poco así como esta migración obligatoria de acercarme a entenderme como gay pero alejarme de mi mundo de mi ancestralidad de mis rituales de mis prácticas de mis cantos de mis danzas pensarlo LGBT en estos términos y en estas posibilidades tendría que podernos abrazar en todas esas diversidades y en todas esas pluralidades de formas de entendernos esto era por ahí lo que me parecía que quería un poco compartir muchas gracias Maximiliano muy interesante lo que lo que planteabas y muy muy bien el uso del tiempo vamos vamos muy bien así que nos va a dar tiempito luego para para que los compañeros y las compañeras estamos muy aplicados estamos bien aplicados no creas no tengo ni que moderar ya bueno vamos perdón vamos ahora con Javier de Carrington que nos acompaña desde Honduras hola Javier Javier es gay de sexualidad disidente fundador y director de la asociación Iguales Javier como activista LGBTIQ está especializado en derechos sexuales y reproductivos y es actor en formación licenciado en psicología la asociación Iguales realiza defensoría de los derechos humanos trabajando los ejes de salud mental en personas de sexualidad diversa identidad diversa así como de incidencia política prevención de las ITS salud sexual integral y atención psicológica fue precandidato a diputado en las elecciones primarias de 2021 del partido libertad y refundación y actualmente trabaja en la formación en temáticas de desplazamiento con ACNUR es voluntario activo de OFRANE la organización fraternal negra de Honduras bienvenido Javier hola hola que tal muy buenas noches a todas todos y todes definitivamente es un espacio sumamente importante para mí así que valoro la invitación que me han realizado pues para iniciar quiero mencionarles y ponerlo un poco en contexto acerca de lo que es la negritud hondureña mostrarles un poco acerca de la realidad de lo que es que es lo que se vive de ser una persona con negritud en toda la parte del Caribe y creo que en algunas partes pues en su determinado momento pues Marianela vamos a compartir algún tipo de realidades muy similares y es que la historia de Garifuna comienza en 1635 desde ese momento hasta la actualidad hablando un poco acerca de la historia podemos ver historias de lucha historias de resistencia de reivindicación podemos ver también una lucha por la constante descolonización acerca de lo que tiene que ver todo con lo afrodescendiente cabe mencionar de que para ponerlo en un contexto yo escucho las luchas de mis compañeros de mis colegas yo escucho los desafíos escucho todos los logros que ha tenido el cono sur y para nosotros aquí en Centroamérica definitivamente Walos creo que también me vas a acompañar en esto tú sabes de que la realidad aquí y la brecha es sumamente alta entonces desde cualquier espacio desde cualquier interseccionalidad que representemos es una brecha sumamente alta sumamente áspera pero lo importante no es es mantenernos reivindicando y hablando un poco acerca de la interseccionalidad como ser un hombre gay carífuna podemos ver de que la lucha ha sido constante podemos ver también de que ser afrodescendiente y ser gay en Honduras representa un reto un reto sumamente alto un reto de resistencia un reto donde día con día venimos y decimos bueno soy gay porque lastimosamente aquí en Honduras porque cabe mencionarlo a pesar de que Honduras es un país caribeño existe el racismo en Honduras existe la xenofobia existe la discriminación y el estigma porque en Honduras cabe mencionar de que estamos completamente colonizados y esa lucha debe ser constante entonces me hago un llamado a la conciencia y me digo lastimosamente he nacido en un país en el cual me siento orgulloso por su cultura me siento orgulloso por mi propia disidencia por mi propio activismo pero me hago un llamado a la conciencia y vengo y digo bueno que triste es que en mi propio país no se me permita tener estos dos componentes o juntar o confrontar estas dos interseccionalidades porque llega un instante hablando de lo más explícito donde viene alguien y se te acerca y te dice ok o sos o sos maricón o sos negro o preferiría que no fueras ninguna de las dos pero o sos maricón o sos negro pero es como que se autopercibe de afuera como que si es una doble condena entonces caemos en esa en ese dinamismo y ahí es donde yo vengo y me describo como un hombre con una sexualidad disidente para estar contrarrestando e interpelando aquí tengo unas anotaciones importantes y es que podemos ver de que Honduras Guatemala y El Salvador podemos ver de que son los líderes en invisibilizar los derechos de la población LGBTIQ plus y más aún si son afros y para poner un poco y hablando un poco desde lo técnico y desde lo investigativo desde el año 2009 en el marco del golpe de estado hasta la actualidad en Honduras se han realizado algunos crímenes de odio específicamente una cantidad de 388 de los cuales solamente igualo 81 han sido completamente judicializados o sea que estamos hablando de que hay un nivel de impunidad de 91% y evidentemente la población negra afrodescendiente LGBTIQ estamos dentro de este lamentable índice entonces podemos ver como una lucha constante y de estado siempre está ardiendo en llamas y es que cabe mencionar de que la lucha del estado con las poblaciones afro es específicamente igual desde desde lo territorial desde lo desde lo territorial porque sabemos de que aquí en Honduras las poblaciones garífunas estamos completamente sumergidos a solamente ser comercializados ok te voy a comercializar vos vas a hacer mi representación pero no ponemos en una tela de juicio los derechos que tenemos como humanos como población gay afrodescendiente a todo esto queremos mencionar que quiero mencionar también que en América Latina en el perfil socio-demográfico Honduras y Centroamérica queda completamente abajo en tema de defensoría de derechos humanos afro y podemos ver que está completamente invertida y esto tiene que ver con una población afrodescendiente que si le tocara preferir ser afrodescendiente o ser ladino preferiría ser ladino porque porque vivimos en un estado de represión de sumisión y de atadura y todo esto solamente triplica los niveles de marginalidad ahora bien podemos ver como exponiéndoles un poco esta situación crítica y hablándolo un poco desde lo investigativo podemos ver como como población afro lgbtq quedamos en completa desventaja en comparación a toda la otra población que pertenece a Honduras y cuando digo en completa desventaja hablo específicamente de orientaciones sexuales afro que estamos hablando específicamente de mujeres lesbianas afro y hombres y hombres gay afro pero también podemos ver cómo se interpela el otro sector que es la identidad de género afro donde las mujeres transexuales negras en Honduras están completamente sumergidas e invisibilizadas entonces el problema el problema no no considero personalmente que tenga que ver con un tema de identidad de identidades culturales el tema específico aquí es cuando venimos y queremos censurar queremos postergar el derecho humano de las comunidades de las personas afro LGBTIQ plus entonces podemos ver que hay una hay un se está es necesario perdón es necesario que se cree una agenda política y se gestione una incidencia a favor de las poblaciones afro en Honduras donde se brinde una prioridad constante y una prioridad latente también recordemos que la inclusión y esto va a favorecer de tal manera y lo hablo lo hablo como que es una realidad pero en realidad hoy por hoy aquí en Honduras para decir esto para la población afro es un sueño pero que bonito sería y suena como una burbuja pero y para eso estamos acá yo creo también para romper esa burbuja y eso de quema y sería muy importante que el gobierno de Honduras que toda esta zona de centro y el Caribe pudiésemos venir y poner en la palestra estos derechos y que el Estado venga y lo reconozca porque al ser una cultura completamente diversa mejora la capacidad intelectual de la sociedad y otra de las cosas también que quiero mencionar es de que el racismo y la xenofobia en Honduras está completamente estructurado y que te quiero decir con esto como estoy de tiempo porque de repente digo me suelto me suelto me suelto y no hay quien me detenga ¿lo vas bien? ¿lo vas bien? ok entonces podemos ver de que el racismo y la xenofobia y la homo la xenofobia y la xenofobia es un organismo que está completamente estructurado y cuando hablo de que está completamente estructurado estamos hablando de que estamos completamente invisibilizados desde aquellas esferas y estados del poder y cuando hablo de que estamos estructurados es de que esto llega hasta el ser individuo que pertenece en la sociedad y con eso te puedo dar miles de ejemplos o sea desde el más explícito que es como un acoso o un insulto en la calle como hasta el más implícito ya sea por por tu identidad negra donde la persona el individuo te ve asume te minimiza con la mirada te quita espacios de participación entonces estos son algunos detalles y y podemos ver creo y considero que el contexto de discriminación y estigma en toda América Latina creo que tiene un núcleo de poder y creo que se maneja en las mismas normas lo que sí considero que depende del sector es que de repente se ramifica un poco claro en Honduras cuando hablo de ramificar pues encierra todo pero de repente en una república dominicana no puede estar más potenciado el tema de salud y limitación en los derechos de salud de las personas afro en Uruguay podemos ver alguna invisibilización de parte de los artistas entonces la discriminación es constante solo que a veces puede ser tiene que ser ramificada porque recordemos también de que como estamos completamente adoctrinados y tenemos esta lucha constante por decolonizarnos hay personas que practican la discriminación el estigma la xenofobia y no saben que lo están practicando entonces podemos ver cómo estamos completamente sumergidos en un sistema donde todo lo normalizamos donde queremos invisibilizar aquel que es sexualmente diverso pero también que es sexualmente donde su sexualidad es sexualmente cultural por decirlo así vamos a ver otras anotaciones que tengo por aquí también y que quiero dejarlas en claro y me gustaría mencionarlas es la batalla es constante de los afro LGBTIQ específicamente que el movimiento ladino pues sigue creando censura desde el sistema estructural ser afrodescendiente LGBTIQ lo que mencionaba al principio es un tema de resistencia aquí en Honduras Juan Pablo tú sabes que la realidad en los países de Centroamérica es sumamente dura y sumamente compleja cuando hablamos de temas de migración de crimen de odio etcétera también identificar el fortalecimiento de las disidencias sexuales y culturales y el fortalecimiento de la interseccionalidad también y por último para que ya quedara en la disciplina que han tenido mis compañeros también mencionar que la lucha debe ser constante por una identidad cultural diversa entonces con esto yo cierro un poco para luego ahondar con mis colegas muchas gracias Javier se me ocurrieron muchas cosas mientras hablabas y muy interesante también lo que vi en tu biografía que estás trabajando con poblaciones migrantes y desplazadas luego tal vez nos puedes contar un poquito más de eso ahora les presento nuestra última panelista es desde República Dominicana de Santo Domingo Marianela si puedes prender tu cámara para que te vean el público bienvenida es abogada feminista con más de 15 años de experiencia de trabajo por la justicia social sexual económica y la eliminación de la violencia de género ha realizado un extensivo trabajo de abogacía de los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades sexuales forma parte de varias redes regionales de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes entre ellas la red de mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la diáspora y el comité de Latinoamérica y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres CLADEM es fundadora de la coordinación política y técnica de la coordinadora lésbica y de hombres trans COLET y del espacio de acción afrofeminista antiespecista república libre bienvenida mariana muchísimas gracias un privilegio para mí poder compartir esta mesa con personas que acabo de conocer y estoy maravillada de escuchar y espero que sea una oportunidad para hacer lazos y conspirar esta mesa para a lo mejor crear menos contenido a favor de los derechos humanos desde un enfoque desde Pachamama bueno primero quiero explicarles más o menos mi intención yo quiero compartir con ustedes hoy además de la historia de la construcción de la afrodominicanidad o del conflicto de la identidad dominicana y sus significados principalmente desde lo urbano porque es mi experiencia o sea yo he vivido mis significados de lo que es ser afro en el contexto urbano y desde ahí voy a traducir los otros contextos para ser justa desde donde me sitúo también me voy a situar desde un enfoque del feminismo queer y feminismo antiespecista para plantear respuestas a posibles a posibles o las miradas para resolver estos problemas ¿no? y por eso el título de mi ponencia es ¿qué significa ser afrodescendiente o afrocaribeñes desde lo urbano? ¿no? no sé si se para yo perdón que quería un poco presentar mi espacio yo trabajo mi discurso del feminismo queer y antiespecista como había dicho el compañero desde República Libre que es un espacio creado por lesbianas y aliados y aliados para trabajar el tema de derechos humanos diversidad sexual la fronelitud y también buscamos promover iniciativas de feminismo antiespecista promoviendo educación promoviendo el desarrollo de contenido en redes sociales para desarrollar la política del buen vivir y la ética animal también utilizamos elementos culturales y los elementos urbanos y del hip hop para trabajar y hablar con las juventudes o las poblaciones la república dominicana actualmente según el censo nacional es del 2010 tiene una población mayoritariamente joven somos en total nueve millones de personas mayoritariamente no sé si se ve perdón mayoritariamente de hombres de mujeres y con un 50 perdón de hombres con un 50% y de mujeres jóvenes con un 49% la capital Santo Domingo es una capital muy saturada hay muchísimas realidades por todo el fenómeno de los 90 y 80 de migración a raíz de las crisis de la inflacionaria y socioeconómica que devastó el campo y se agrandó Santo Domingo y es una gran ciudad que tiene varios municipios donde entonces comienzan a converger y a transformarse en el hábitat humano urbano luego está la población diversas que comienzan a manifestarse con mayoritaria prominencia a partir de los años 97 98 en especial la población LGBT comenzó a hacer un trabajo de desafiar el imaginario público y hacer visibles entre los principales indicadores estándares con el tema de las juventudes principalmente o de la población dominicana afrodominicana actualmente tenemos una alta tasa de decepción escolar más de 189 mil estudiantes abandonaron las aulas para el 2019 tenemos un alto nivel de embarazo no deseado en especial el embarazo no deseado en adolescencia con un 22% siendo mayor esa tasa de embarazo en adolescente en la zona sur del país es una de las zonas más empobrecidas que hace frontera con Haití también tenemos el conflicto de la violencia policial alrededor o más del 9% de las muertes o los homicidios que ocurren a nivel nacional y en especial en el contexto urbano es por consecuencia de la violencia policial además de la deficiencia con el tema de salud y acceso a servicios también tenemos a nivel también de estadísticas que evidencian la situación afro las estructurales está el desempleo que tenemos un 31% la expresión del racismo y la discriminación actualmente en Dominicana se denuncia o se habla de racismo y discriminación para hablar de despidos injustificados negación a acceso a espacios públicos y se ha incrementado mucho el tema de las denuncias principalmente a partir de los años 2000 cuando comenzaron también a crearse espacios de reivindicación o diálogos con el tema se creó una procuraduría especializada con temas de derechos humanos entonces sociedad civil hemos comenzado a perder miedo y a comenzar a crear la cultura de la denuncia y eso ha ayudado mucho a visibilizar el tema de la homolectofobia también y de los crímenes de odio que más de 12 al año o cada dos años se pueden contabilizar actualmente la organización más adelante voy a pasar datos específicos sobre el estado del arte de la población LGBT pero hemos esa organización ha podido registrar más de 49 casos y solo 5 han podido ser judicializados ya ustedes se imaginan cómo ha sido el tema de acceso a justicia y el manejo del sistema judicial dominicano pero para poder seguir hablando de los significados de lo que es ser afro dominicana o afro caribeña yo quiero volver atrás un momento y reflexionarles sobre cómo fue el proceso de construcción de esta identidad que nace a través del conflicto un conflicto latente que a veces se manifiesta como hoy en día con la crisis del río masacre que tenemos actualmente una crisis a nivel diplomática donde la república de Haití tiene un presumible proyecto de desviar el cauce del río masacre que es un río muy importante porque alimenta la mayoría de los riachuelos y de la parte de la zona fronteriza se elevan esas tensiones y comienzan también los discursos de negación de los afro de negación de los migrantes y los discursos de extrema derecha también y se comienza a cuestionar las identidades entonces quería un poco reflejar el porqué y es porque la república dominicana según dicen diversos intelectuales se construye como idea de nación o su identidad a partir de un cruce español africana e indígena que luego comenzó a manifestarse principalmente en los esclavos de los ingenios en el siglo dieciséis y en esa colange de compra y de creación de ingenio a partir de la escravización negra se comienza a crear la división étnico política y cultural de la población dominicana surgiendo también el tema de las tensiones de raza y clase para comenzar a ordenar en los estratos sociales de la república dominicana para entender esto tendríamos que hacer un análisis desde la protología de la nación dominicana para poder entender bien el conflicto racial dominicano y porque siempre vive en tensión con la cuestión Haití esto es porque nosotros venimos de una porque nosotros venimos desde el simple reconocimiento nada más de que venimos de una potencia mundial que fuimos cedidos a Francia a través del tratado de Basilea lo cual creó un sentimiento de adaptación muy difícil con resistencia y luego pasamos a ser haitianos luego de eso se generó una especie de en el imaginario y en las narrativas dominicanas una especie de añoranza a ser cedidos de nuevo al estado o al modelo de sociedad de España otro momento importante fue el proceso de independencia que tuvimos con Haití en 1844 que fue un proceso bastante sangriento que siempre se vive retomando y usando como argumento para seguir alimentando la resistencia a una mirada de hermandad con Haití pues hubo esa experiencia de la crueldad y la batalla y de las expediciones de Resaline y los intentos de salud y de Pierre de retomar los terrenos en República Dominicana también lo cual generó un sentimiento hasta ahora de una supuesta conspiración para que se una a la isla luego luego comienza esta construcción de proyectos de independencia y de Estado o filosofía duartiana de nación que comienza a hacer a levantar un discurso en rechazo y odio a esa nación que tenemos al lado y a describirlo como una amenaza eminente y por eso comenzar a plantearse crear un Estado federal y ahí comenzaron las luchas por crear un Estado federal o estatal luego viene la tesis de Américo Lugo que comienza a crear un pensamiento dominicano más racializado creando estratificación y colorismo en el país y también comenzó a crear también esa reivindicación de ese pensamiento los sentimientos de xenofobia y de rechazo de las migraciones república dominicana luego de que se libera se sale de los procesos de la esclavización que se comienzan a incluir en la economía de forma más activa los esclavos afrodescendientes comienza también a crearse nuevas identidades o tipos de negros y de blancos porque se crea también un mestizaje con los haitianos y también en los dominicanos y esa tensión del criollo con dominicano y criollo con españoles o criollo de razas afrodescendientes múltiples que se crearon dentro de los ingenios y se comenzó a crear ese colorismo y tonificación y negación de lo que sí es negro y lo que sí es blanco y por eso tú ves que en dominicana hay muchos tipos de negritudes ¿no? la negritud negrito blanc claro negrito jabao indiecito que son como un lenguaje que se va manteniendo yo sé que se está pasando el tiempo y que se refleja mucho en lo urbano también comienza a surgir el tema de la sexualización de la negritud y del cuerpo negro y de la mujer afrodominicana y comenzar a vender a ver el cuerpo negro y de la mujer negra a partir de su reproductividad nada más su capacidad de mantener la hilaridad histórica y la reproducción étnica o racial también y no verla como una sujeta también de cambio con la historicidad y se comenzaron a construir discursos también machistas de la visión de la sociedad dominicana y de la mujer negra que solamente es sexualizada que solamente es un producto que sirve para el cuidado y hacer una valoración de la mujer menos de la mujer con mayores ascendencias o características fenotípicas españolas como la más dedicada la más adecuada para hacer para trabajos que no tengan que ver con el hogar y se comenzó también a crear esa narrativa y esa creencia dentro de los mismos negros por eso aquí tenemos la cuestión de negros contra negros también y aquí el negro discrimina al negro y el blanco que es la minoría porque es eminentemente turística ha ayudado también a cuestionar eso porque también el blanco aquí viene con una mirada y con una expectativa de conocer la alegritud dominicana pero también ayuda a reconstruir y a reproducir esas miradas discriminatorias de lo que es la mujer negra y lo que es la mujer blanca marianela si te parece vamos terminando para poder comenzar bueno quería pasar ahora un poco sobre la situación de la población afro el LGBT de la república dominicana una slide que les puse no sé si lo ven no de momento no aquí ok lo ven si lo estamos viendo ok una de las principales cosas que también yo quería informar o compartir aquí sobre lo significando de lo que es el cruce identitario negritud sexualidad y urbanidad es que a pesar de que república dominicana el país no condena la homosexualidad y más o menos vive en un ambiente más o menos de tolerancia no contamos con una con un estado que garantiza o reconoce los derechos básicos no tenemos políticas públicas más allá que de la cuestión del VIH para que garantice los derechos humanos de la población y mi intención era compartirle una infografía que sacamos justamente en el contexto de la lucha para lograr una ley de igualdad y no discriminación que esa ley fue un proceso de consenso del movimiento LGBT dominicano y que básicamente ahí la ven si estamos viendo acceso a justicia y violencia ¿verdad? no es que yo estoy intentando bueno una de las principales desafíos por ejemplo que tenemos es el tema de los crímenes de odio que todavía no está siendo tipificado en República Dominicana hasta la fecha del 2006 al 2020 contamos con 49 muertes el 40% de las personas trans han expresado que han tenido conflicto con la policía el 43% de las personas trans expresa tener discusiones familiares a causa de su identidad de género hay un alto nivel de depresión y de enfermedades mentales en la población LGBT a causa de esa tensión también el 79% de las mujeres trans experimentan agresión verbal de sus familias y también existe lo que son las violaciones y agresiones correctivas contra lesbianas hombres trans y mujeres queers también existe lo que es la prohibición de acceso a espacios públicos principalmente de diversión a personas que sean presumiblemente LGBT o queer identity aquí todavía existe la tensión de tu poder en un espacio público expresar afecto en tu pareja existe el apresamiento de personas por verse muy homosexuales expresando afecto aquí hemos tenido experiencia por ejemplo en nuestra propia zona rosa porque no han cerrado todos los bares no contamos con bares y no han forzado vivir la noche o hacer o ser lúdicos en un parque que se llama Parque Duarte que está en la zona colonial y ahí hemos experimentado que la Junta de Vecinos ha logrado que se nos niegue el acceso a un parque público que se construya narrativa con componentes de medios de comunicación inscritas nacionales como el Listín Diario que comenzaron a construir narrativas en periódicos y artículos satanizando la comunidad diciendo que regalamos el VIH que promovíamos la delincuencia y esto queda impune con un apoyo y un discurso bien violento y de odio generado también por líderes religiosos que queda impune y esas son de las cosas vaya para cerrar que nosotros queremos sancionar y controlar con la propuesta de ley de igualdad y no discriminación que estamos empujando muchas gracias Marianela si quieres dejar de compartir pantalla para que podamos ver a los otros y las otras ponentes si les parece también gracias a todos y a todas por las presentaciones mucha información que procesar muchas realidades distintas algunas cosas en común también no sé si alguno alguna quiere levantar la manito para reaccionar a las presentaciones quien quien quería hacer algún comentario Amaranta no sé si quieres tú reaccionar a lo que hemos escuchado esta noche si no se anima ninguno pues puedo darle yo Kevin Amaranta ahí vas a hablar tú dale Amaranta Kevin dale Kevin tu micrófono perdón disculpen si quería se habló tantas cosas interesantes que seguramente todos tenemos muchas cosas para decir pero quiero ahí la compañera hablaba antes y también Javier dijo de la cosificación de las personas afro que siempre tenemos que ser esperan algo de nosotros tenemos que ser como en cuanto a los artistas ah sos afro tenés que ser un afro como Beyoncé o Rihanna para ser aceptada ya sos muy negra amor ya sos la negra o sea y con eso también como hablaba la compañera de República Dominicana Marianela lo de por ejemplo a nosotros las mujeres trans o las travestis trans negras por lo general y las que son trabajadoras sexuales más hay mucha cosificación viste con eso la especulación sobre el tamaño de los genitales y también sobre la viralidad de los negros de los hombres negros también ¿no? y entonces acá tenemos un compañero Will Schokolay que es actor porno también y es negro y también ha sufrido mucho acoso mediante las redes y todo porque por todo lo que los demás pretenden de nosotros y la gente no ha comprendido que cada cuerpo es individual y que cada construcción es personal y es única es como no sé hay tantas cosas súper importantes que que dijeron los compañeros sobre nuestros cuerpos que me pareció que bueno por suerte esto va a quedar así que lo vamos a poder subrayar y volver a compartir pero eso que acá también la compañera decía que no hay no hay no hay y claro el Estado no nos el Estado no nos provee la libertad vivimos en democracia y libre sí pero nuestra libertad está condicionada por la opinión de los demás de los demás que son nuestros pares que conviven con nosotros las personas de nuestra sociedad que reaccionan negativamente cuando ven dos hombres que se besan o dos mujeres que se besan y comienzan a agredir en los lugares públicos pero no crean que porque acá en Uruguay tenemos políticas públicas afirmativas y todo eso no pasa miren que pasa a mí me corrieron de una plaza niños y padres apedradas nos apedreaban como la como fuera María Magdalena y ahí está el video en internet porque decían que yo no podía estar en la plaza porque había niños y porque yo era una cosa que ellos no sabían lo que era como el lo degenerado el desgénero ¿no? el degenerado en el sentido de que fuera desgénero fuera de de condición fuera del molde no muy negro una nariz muy de boñato parece indígena o sea la gente te dice eso jajaja mira parece un indígena y se ríen como que te insultan y que piensan que vos te lo vas a tomar a mal porque tenés el pecho salido o sea mi fisonomía es totalmente o sea dos metros de negra pecho salido bracitos ultra finos o sea todo en mí es los rasgos que ellos no quieren ver como también decía el compañero de Argentina o sea no somos carita de Cris Morena de televisión de o sea de telenovela súper divinas no somos personas diferentes y disidentes y tenemos nuestros rasgos sí y por suerte hay mucha gente que ha entendido esto y por ejemplo otra de las cosas que nuestra ley trans traía consigo era lo de la la cirugía estética y todo que hay mucha cirugía estética y sé que en República Dominicana también y legal y cosas que se hacen domésticas y que eso no se controla y que ahí también se pierden vidas y bueno seguiría hablando pero ya ya vi ahí una señal así que paso a la posta para que sea dinámico muchas gracias Amaranta no sé si quieres completar algo tú antes de darle la palabra a Javier que levantó la mano sí y me disculpo porque tengo que retirarme ya y tengo otra otra participación en un foro también yo quería rescatar dos cosas uno me parece que mucho de lo que se ha dicho aquí pues nos toca de construir de construir mucho de esos pensamientos heredados que muchas veces también lo repetimos a manera de autocrítica lo repetimos lo reproducimos y eso también hay que traerlo aquí y tenemos una gran oportunidad yo creo que la gran oportunidad que nos ha ofrecido justamente Kimberly cuando nos plantea la visión de la interseccionalidad ella hablaba sobre esta oportunidad de pensar en la interseccionalidad descriptiva que no basta ser mujer sino también se es negra se es migrante se es con discapacidad y una serie de condiciones que lo que hacen es mostrar esta vinculación de realidades que están conectadas entre sí y que están basados en un mismo marco de opresión creo que eso es básico e importante pero más allá de esa interseccionalidad descriptiva tenemos que corrernos hacia una interseccionalidad colaborativa le llamo yo es decir necesitamos aliarnos con otros movimientos en América Latina lo afro se cruza con lo indígena con la migración con las discapacidades con muchas realidades porque cierto es que la queja está bien la denuncia está muy bien pero tenemos que tener una capacidad creativa de imaginar de cómo queremos mejorar condiciones reivindicaciones en nuestra región latinoamericana y sólo para llamar un poco mi atención con mi compañera Mamani en Argentina cierto es que no queremos que el movimiento LGBT se convierta en el movimiento o que hable a nombre propio pero yo sí creo que no hay que perder de vista esa interseccionalidad colaborativa ellos en este momento las categorías tienen fuerza están organizados en muchos sentidos lo que tenemos que empezar es a construir una dialéctica un diálogo en donde reconozcan nuestra riqueza nuestro aporte nuestra diversidad y que no nos avasallen incluyendo la categoría trans cuando un antropólogo un periodista viene y pregunta por una jirra en la India o una musha en México de una cultura indígena inmediatamente coloca la categoría trans no, no somos trans pero tampoco voy a negar que la categoría trans es una categoría política potente que está en la legislación que está en los discursos que está en la política pública y eso es muy importante entonces creo que vamos a tener que ser capaces de revertir eso y de reinventar y de construir nuestros propios parámetros y nuestras propias realidades que no nos acomodan pues muchas gracias Amaranta tenemos muy pocos minutos Javier había levantado la mano Javier por favor si bueno quiero decir dos cosas bueno al final si me regalas unos minutos para hablar del caso de Vicky Hernández porque es un caso muy trascendental aquí en Honduras bueno más que todo afianzar lo que dice Amaranta construir una dialéctica acerca de la interseccionalidad y a mí me parece un tanto confrontativo cuando Amaranta me dice esto porque parece mentira y creo que Marianela y Kevin me van a acompañar Marianela si yo estoy equivocado me lo hace saber donde llega un momento donde no te dan visibilidad y no te dan el valor porque mi negritud es más clara que una negritud generalizada entonces comprender y entender que la interseccionalidad de cada quien se va construyendo según el proceso culturalizado de esta persona entonces a mí me llamaba la atención esto porque inclusive cuando yo me sentí muy emocionado por la convocatoria y lo compartí con unas compañeras trans lo primero que me dijeron fue y sabiendo de que yo soy descendiente de un delitoral atlántico del país lo primero que me dijeron fue unas compañeras trans en serio pero es que vos no pareces garífuna entonces vemos cómo está la constante confrontación dentro del mismo colectivo LGBTQ plus donde no nos respetamos las interseccionalidades entre nosotros los mismos entonces es algo que se debe llamar la conciencia que se debe llamar a la confrontación y que debemos de tener una autocrítica y respetar el proceso de construcción de la interseccionalidad de un individuo ajeno entonces básicamente mencionar esto y por último mencionarles de que aquí en Honduras tuvimos un caso histórico y emblemático donde la corte interamericana después de casi 12 años después del golpe de estado el estado de Honduras fue completamente condenado por la muerte de Vicky Hernández por la muerte que ocurrió en el marco del golpe de estado entonces ha sido algo sumamente histórico ha sido un hito y no quería dejar de mencionarlo y lo de la interseccionalidad no respetar la interseccionalidad de aquel ¿por qué te voy a invisibilizar si vos como afro son más claro? ¿por qué te voy a invisibilizar si vos como afro LGBTIQ plus son más oscuros son más altos? entonces respetarnos siempre esos límites todos tenemos un activismo diferente gracias Javier vamos con Marianela que tiene la mano levantada si alguien quiere también hacer uso de la palabra por favor que levante la mano para saber que están ahí en fila para darles la palabra vamos brevemente que nos quedan ya poco tiempo sí, perdón no, simplemente porque no pude decir la parte de las propuestas y los enfoques en mi intervención en el pasé del tiempo quería conectarlo con este debate que surgió ahora el tema de las interseccionalidades porque mi identidad es muy interseccional y soy un ser interseccional queer queer y desde ahí también yo me me relaciono con el movimiento LGBT el movimiento afro el movimiento feminista porque lo humano es interseccional y nosotros nos relacionamos en función al otro y a lo otro y el otro yo creo que debemos de hablar desde ahí siempre y por eso para mí la respuesta es el feminismo queer el activismo queer que es el más amplio que es el que más abre la puerta para el diálogo interidentidades y que también reconoce la construcción del otro entonces para mí si se crea un espacio de convergencia entre movimientos tiene que ser desde el discurso de lo interseccional que es el discurso que el movimiento afro desde mujeres afro como dice la compañera ha siempre trabajado inclusive para poder negociar con las feministas blancas entonces creo que debemos de respetar esa herramienta política esa metodología política nosotros como movimientos de afro latinoamérica y también de pueblos originarios del sur tenemos que hablar desde ahí porque también dentro de las interseccionalidades yo puedo entender cosas que por ejemplo hasta ahora no entendería de una persona carnicera porque mi feminismo y mis interseccionalidades y mi activismo y mi realidad no lo aceptan lo ven como opresión porque yo desde mi interseccionalidad entiendo la opresión de otras especies y entiendo mi privilegio como ser humano porque mi feminismo y mi activismo no es anti esclavista y antirracista dice que yo soy víctima de un sistema de opresión hetero blanco antropocéntrico que lastima la pachamama que va en contra del buen vivir que invisibiliza la diversidad que quiere que quiere tener normal que quiere que quiere hacer como una especie de aglomeración de entidades y definiciones de lo que es humano para a través de ahí manipular entonces yo creo que crear nuestras propias instituciones nuestra propia narrativa y nuestras propias identidades y respetar las interseccionalidades y desde ahí trabajar porque yo sí estoy puesto a trabajar aquí por ejemplo a partir de un discurso que una no que divida o que quiera colonizar muchas gracias Marianela Maximiliano quieres quieres ir para ir cerrando quieres hacer un comentario tú una intervención tú sí sí bueno me me he quedado pensando varias cosas este me me parece muy primero y antes de todo agradecer pues al espacio por si ya es como las últimas palabras me he quedado pensando mucho en lo que es pensar lo LGBT sobre todo en nuestras comunidades y hablar desde nuestras comunidades no estamos hablando de que nos sentimos en referencia a lo que fueron nuestras prácticas las comunidades originarias y los pueblos originarios y la comunidad indígena de mi familia de mis parientes de mis personas cercanas vivimos y existimos en el presente no somos pueblos preexistentes tampoco somos pueblos que vivimos en la actualidad y que nos entendemos y que estamos pensando en otras posibilidades de mundo y en ese sentido lo LGBT puede ser una posibilidad de intersección en la medida de que no vuelva a ser una práctica colonizante frente a nuestras realidades y eso es algo que me parece que está bueno que quede en la posibilidad de pensarnos y sobre todo en lo que se celebró en esta vinculación de pensar lo indio lo indígena y lo LGBT en nuestras realidades existen posibilidades de pensarnos diferente a la heteronorma pero la heteronorma es otra construcción de nuevo de la colonialidad todo ese dispositivo se implanta y se impone desde esas mismas realidades entonces lo LGBT para mí sí es una posibilidad de pensar de una manera más plural pero hay que tener cuidado de que esa pluralidad pueda realmente tener ese abrazo y esa construcción que no sea desde la centralidad si el centro va a venir a enseñarnos cómo ser LGBT a las orillas a los espacios rurales al ser latinoamericano vuelve a ser otra práctica colonizante yo creo que eso para mí es algo importante yo también entiendo lo que es la interseccionalidad y la posibilidad de pensarnos en esas vinculaciones pero hay que entender que también todas esas conceptualizaciones y toda la construcción de discurso que se puede hacer desde esas conceptualizaciones también tiene un corte académico y también tiene un corte académico colonial entonces yo no hablo desde allí yo hablo desde mi realidad y desde mis prácticas y desde mis posibilidades en donde entiendo que lo LGBT puede ser un gran motor una gran bandera y una gran posibilidad de existencia pero a la vez puede ser también una posibilidad de opresión frente a nuestras realidades que no se entienden en lo LGBT un montón de realidades que no pueden existir en un dispositivo que simplemente en lo LGBT tensionar lo LGBT también permite pensar lo LGBT desde otra forma desde otra realidad para que sea más parecido a nosotros solo eso muchas gracias muchas gracias Maximiliano quiero dar las gracias a todos y a todas por sus estupendas intervenciones mostrando como la diversidad también de maneras de vivir el activismo y las etnicidades diferentes dar las gracias a la red del Centro Cultural de España por esta plataforma porque este año también han ofrecido este espacio que creo que no existía antes para una mesa como la de esta noche y sobre todo al público que ha estado todo este mes participando en todas las actividades de los Centros Culturales de España a través de este programa Armarios Abiertos y bueno nos quedan muchas cosas para conversar pero bueno ya el puente está hecho entre nosotros y nosotras y será un placer seguir con esta conversación con todos y todas ustedes buenas noches y ahí seguimos en contacto hasta luego que pasen muy bien todos